Hola gente, vamos A reclamar estas cajitas A comprar en la tienda A cambiar personaje A poner ese Y vamos a ponerlo de oro No se porque Vamos a cambiar un poco el auto Vamos a poner este Y hoy es un gran día Hoy es uno de los videos más importantes que he hecho de Beach Boogie Hoy es un gran, 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 pero gran día Porque He conseguido todos los autos De Beach Boogie Racing El último que me faltaba El Lambini GT He conseguido todos los autos Todos, pero todos Hasta el último auto que me falta El Lambini GT Los tengo todos Todos, pero todos Colección Hot Wheel Todos, todos los autos los he conseguido de manera legal Lo he conseguido de manera legal Subiendo de experiencia Lo que te dan Los he comprado con gemas que he ganado en los torneos He conseguido de esas tres maneras todos los autos He conseguido de esas tres maneras todos los autos Los tengo todos, todos y todos de manera legal Por fin 64 de 64 64, 64 autos En total Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Así que vamos a jugar con este auto No, eso no No, eso no Pero esto sí All timer Roger roller Drift Vamos Este evento ya no es importante Este evento ya no es importante Este evento ya no es importante Que bueno saber que ya conseguí todos los autos de manera legal Todos No hay ningún auto que no haya conseguido Y lo divertido es que está todo registrado en mi canal Así que cualquier auto que quieran saber como conseguí Es fácilmente en YouTube Se pone mi nombre Que sería Edujan Y se pone el nombre del auto Y ahí te va a salir directamente un video de como me gané el auto Como lo pinté, cosas así Así sucesivamente Bastante, bastante fácil Eso es lo genial Que conseguí todos los autos Por lo menos Ya en los torneos Ya Lo único que importarían son los de gemas Como este En esos términos Y los autos de oro Los desafíos diarios Ya de eso Más nada No me queda Nada importante O en todo caso Ya no me queda nada importante Por hacer en este juego Porque subir de nivel ya Me da igual Me da igual Son demasiadas carreras las que tengo que jugar Solo para conseguir todos los niveles Como ya conseguí todos los potenciadores al máximo Ya yo gano muy poca experiencia Dentro del juego Muy muy poca Así que Yo sé que no llegaré al nivel 18 Yo sé que no llegaré al nivel 18 Porque me tomaría 3 años Tres años jugando Al nivel 18 Me tomará 3 años jugando Y nada No me interesa No me interesa para nada Y bueno Vamos con la combinación Eso sí Le voy a sacar la bocina Vamos A jugar Con el primer personaje que tuve Y es el último Pero con su nueva versión Biodema Delta Y al final Si se pudo Me demoré Dos años Porque yo comencé a jugar en noviembre De 2021 Del año 2021 Noviembre del año 2022 Noviembre del año 2023 Ahí son dos años Diciembre Enero Diciembre Enero Febrero Son dos años y tres meses Que me demoré Conseguir todo de manera Legal Jugando de manera legal Dos años y tres meses Dos años y tres meses ¿Se podían conseguir las cosas más rápido? Sí Comprando Pero nada ¿Se podían conseguir las cosas más rápido? No Porque no Dependía de mí Dependía de Vesto Que ellos pusieran Los juegos Los autos Literalmente El penúltimo auto que gané Fue el X-Stream El X-Stream Fue el penúltimo auto que gané Vamos Gira No Pero No gira No giro Como quería que gira Tantantantantan Tantantantan Darte cuenta que ya Tienes todos los autos Se siente bien Se siente bien 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 El que está atrás mío Es el Pizzor Me va a atacar En su momento ¡Wow! ¡Velocidad supersónica! ¡Vamos! ¡Pero gané yo! ¡La ambenigita! Caja de 12 horas ¡Sí! ¡Sirve, sirve, sirve! Me falta conseguir dos cajas de cristales para tenerlas de adorno Dos cajas de cristales más para tenerlas de adorno ahí Ya los tiquis, el correo, el buzón, ya no los abro Los tiquis tampoco los abro Ya muchas cosas ya no las abro Las cajas de cristal no las abro Si consigo las cuatro ya no abriría caja nunca más Ya no conseguiría ni un poco de oro de las cajas Tengo todo listo Por ahora No, no alcancé Esas ruedas grises no me gustan mucho Porque tienen los autos No, no El tubo de escape no me gusta mucho De este auto No sé por qué Es raro el tema No es mi favorito No se ve mal, pero no es mi favorito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pam, pa, pam! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Vamos, vamos! ¡Velocidad supersónica! ¡Dabla! ¡La necesito! ¡No, bro! ¡Que son desgraciados! Me han robado justo antes Ahora sí Segunda victoria con este auto Vamos con esta Tres Dos Uno No No Todavía no No, no No alcance Bien Me sirve, me sirve Protegerme Ya Ahí estoy protegido Totalmente protegido Ahora ya no tengo nada Para protegerme Excepto si me saliera El policial Solo dependo Del policial Ahora Dame Dame el policial Y lo voy a usar ahora Ahora me ¿Qué me tendría que salir? A eso Yo creo que esto O primera vez O nunca me había fijado Que los bots También utilizan Los trajes Los trajes especiales Quiero jugar Quiero jugar Pan, pan, pan Dos Uno Si alguien me pasó En Drift Juego otra carrera más Si nadie me pasó En Drift En el torneo De Drift Esta será La última carrera Así de simple Para darle emoción A la vida Si alguien me pasó En Drift Juego otra carrera más Si nadie me pasó No juego Yo creo que si Se puede superar Mi Drift Es que igual Juego así nomás A ver Vamos, vamos Dime Uh, justo Drift 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 No Me han robado Le han robado Me han robado Le han robado A Rex El famoso Rex Vuela Jaja Estuvo buena la cámara A ver Veamos No, esto no Uh, no me han pasado Qué mal Entonces Hasta aquí se termina Diciendo que Conseguí todos los autos 64 de 64 Así que Adiós gente Chau, chau Adiós